¿Qué tal compañeros, amigos y colegas de MotorMex? Compañeros, el día de hoy tenemos un vehículo hacia Toledo del año 2015, al cual vamos a compartir con ustedes un procedimiento de diagnóstico. Déjenme contarles un poquito del historial. Este auto está aquí porque tiene problemas con las luces en el cuadro de instrumentos, el EPC, en algún momento el Chequeñín también. Y comenta el propietario que el vehículo le han hecho algunas reparaciones, sin embargo no logran eliminar la luz de advertencia, el testigo, y tiene problemas al parecer con el cuerpo de aceleración. También me comentaron que le reemplazaron un cuerpo de aceleración nuevecito y el problema persiste. Entonces voy a poner en marcha el motor y pueden ustedes ver ahí la luz del EPC encendida en el cuadro de instrumentos y voy a acelerar un poco. El vehículo acelera en alguna ocasión, en ocasiones acelera de manera normal, se mantiene normal. Sin embargo también hay ocasiones que aquí, por ejemplo aquí en el taller, hemos notado que a veces deja de acelerar, ya le entra en modo de seguridad y ya no se permite la aceleración. Pero normalmente está así, pero la luz de advertencia no es posible eliminarla y se le generan códigos. Entonces, por eso viene aquí, porque precisamente le habían comentado al propietario que el problema era el cuerpo y le cambiaron el cuerpo y siguió exactamente igual. Entonces vamos a hacer el procedimiento de diagnóstico, para eso ya tengo yo aquí el escáner. Ya está seleccionado el vehículo, SEAT Toledo 2015. Y me voy a ir directamente a motor para que podamos nosotros verificar los códigos de falla, que es de donde vamos a partir para poder hacer el diagnóstico. Vamos a buscar códigos de falla. Y observen el código que tenemos aquí permanente. Entrada baja en el sensor de posición del pedal A, mariposa A. Es decir, la correlación está mal entre la aceleración que tiene que ver. Obviamente aquí están implicados el pedal del acelerador, está implicada la computadora, está implicado el cuerpo de aceleración. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que realmente está mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a irnos a los datos. Sin embargo, en este auto voy a cambiar de estrategia aquí. Aquí estoy en el modo específico. Esto que veo aquí es en el modo específico. Pero cuando a veces trabajo en datos de este tipo de la línea VAG de vehículos, a veces cuando voy a ver datos del cuerpo específicamente, a veces los busco en OBD2 genérico porque suele ser a veces más rápido la información. Entonces, voy a cambiar al modo de OBD2 genérico. Salgo del específico, aunque ya tengo el código de falla específico, porque recuerden que esos códigos son específicos. Tenemos que verlos directamente en ese modo. Y aquí en el modo genérico vamos a buscar la línea de datos que es más corta, que es más pequeña y que nos permite ver lo que buscamos. Vamos a darle oportunidad que accese al sistema. Ahí recuerden que está acelerando perfectamente bien. No le veo ahí problema en la aceleración. Aquí ya entramos a los datos. Sin embargo, también es importante mencionar algo, una recomendación, una sugerencia. Cuando busquemos datos de algo en particular, seleccionemos los datos que queremos ver nada más porque en la línea VAG a veces tanta información suele alentar el escáner, por decirlo así, porque procesa demasiados datos. Entonces, seleccionamos estos dos que son de la mariposa. Aquí en el modo genérico los podemos ver perfectamente bien y solo me enfoco en ello. Y así el escáner también me permite tener una mayor velocidad para analizar solamente lo que yo busco. Y observen aquí, posición de la mariposa A y posición B de la mariposa A y B y vean este dato que tengo en cero. Acelero. Observen ese dato de la mariposa. Esto también debería de hacer algo similar a esto de acá. No igual, similar, sí. Debería de hacerlo. Sin embargo, vean, acelera perfectamente bien. Bien, no le veo ahorita problema en la aceleración, pero sí hay momentos en los que se elimina la aceleración. Entra en modo de seguridad y ya nada más se nos permite ciertas revoluciones y no más. Entonces, este dato para mí es importante porque puedo descartar de alguna manera, inicialmente con el escaneo puedo descartar que el pedal pudiera tener una falla. Es decir, el pedal no creo que sea el problema. ¿Por qué? Pues podemos acelerar de manera normal y todo. Y hay uno de los datos de la mariposa que hace el trabajo, pero el otro no. Por lo tanto, es muy probable que en efecto tenga problema con el cuerpo de aceleración. Pero, ojo, ya reemplazaron el cuerpo de aceleración y sigue igual. Entonces, vamos a ir a la parte externa, vamos al motor, vamos a hacerle una inspección ahí visual, a ver qué podemos ver de manera rápida ahí en el cuerpo, a ver si podemos observar algo. Y de lo contrario, pues vamos a ver o hacer mediciones, porque esto tiene que ver probablemente con cableados, señales, etcétera, porque el cuerpo es nuevecito y está accionándose ahorita. Sale, pero bueno, regreso aquí nuevamente al escáner. Voy al modo específico y quiero mostrar algo también que es importante. Voy a motor nuevamente. Acceso a motor. Voy a borrar códigos. Observen el código primero. Nuevamente el código que tenemos ahí almacenado. Ahí está el código. Lo voy a borrar. Ahí el motor cuando hago ese borrado hace algo. Sin embargo, borro y permanece el código. Permanece la luz encendida, perdón. Quiere decir que el código no es posible eliminarlo. Ahí vuelvo a ver códigos. No lo puedo eliminar. Voy a apagar el vehículo. Perdón, el motor. Abro switch solamente. Voy a intentar el borrado con el motor apagado. Borrado de códigos completado. Le doy continuar y lo voy a revisar a ver si es verdad que con el motor apagado se borró. Sigue el código permanente ahí. Sigue presente. Otra vez intento el borrado. Una vez más solamente para comprobarlo. Borrar códigos. Borrado de códigos completo. Voy a revisar nuevamente. Y el código sigue ahí. Es decir, no lo podemos eliminar. Entonces, vamos ahora sí a la parte exterior y les sigo compartiendo información. Ok, compañeros. Les muestro aquí un poco de información. Quiero mostrarles ahí que en efecto el cuerpo de aceleración es nuevo. La verdad es que no sé si sea original, pero me parece que no. Es genérico. Me parece. Pero bueno, el asunto es que en efecto sí se ve completamente nuevo el cuerpo de aceleración. Pero hay algo importante que noté ahorita que estoy haciendo esa inspección visual. Veo que aquí ya hay reparaciones. Aquí ya hay cinta. Cinta de aislar. Me parece que en toda la parte baja también. Observen esto de aquí. Y me di a la tarea de seguir ese cableado nada más para observarlo. Y les muestro que ahí atrás justamente ahí se puede observar también cableado encintado. Es decir, que ya ha sido manipulado este vehículo en cuanto al cableado se refiere. Ahora, quiero mostrarles también algo importante que al parecer ahorita noté. Quiero que vean lo que pasa ahí. Tenemos los valores. Tenemos los valores de la mariposa. Yo ya los tengo ahí graficándose. Y voy a acercar esto porque noté lo siguiente. Quiero que observen a ver si logramos logramos este el objetivo. Denme un segundo. Voy a posicionar la luz de tal manera que se observe ahí. Observen el arnés. Vean el escáner. Vean lo que hago. Vean ahí la gráfica. Ayúdame por favor a ver si puedo déjenme poner esta en una posición en donde no haya reflejo. A ver, denme un segundo. Ahí no hay reflejo. En un segundo. Déjenme poner el escáner de tal manera que podamos eliminar el reflejo. Me parece que ahí y vean al mismo tiempo lo que pasa aquí con... Vean ahí. Vean ahí lo que está ocurriendo aquí. Observen aquí cuando muevo el arnés del cuerpo. Vean. Vean ahí se va a hacer simplemente moviendo el arnés. Es decir, no estamos tan equivocados con lo que estamos pensando que al parecer el problema es de cableado. Vean ahí. Muevo el arnés cambia el valor. Cambia el valor. Voy a tratar de dejarlo en una posición que haya un valor. Ahí déjenme. porque se va otra vez. Bueno, aquí el arnés tiene un defecto, un detalle. Obviamente por cableado tenemos algo mal ahí. No lo puedo dejar. Ahí lo voy a dejar. Vean el valor con el que se mantuvo ahí. Y lo que voy a hacer ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a regresar al modo específico porque voy a tratar de no mover eso. y voy a tratar de borrar el código en ese punto para ver si se me permite borrar el código con ese valor de ser así. Pues ahí está nuestro problema. Obviamente. Ahorita tengo el código activo seguramente. Vamos a permitirle el escáner. Ahí está el código activo. Voy a borrar el código. Y voy a ver qué ocurre. Ya se supone que lo borró. Vean ahí. No hay códigos presentes. En efecto ese defecto es por cableado. Entonces voy a regresar al modo específico al modo genérico porque ahí veo los valores más rápidos en la línea de datos. Y en efecto entonces qué vamos a tener que hacer. Vamos a tener que desencintar yo creo que ahí lo que la reparación que le hayan hecho. Solo quiero comprobar esto que estoy viendo aquí en la línea de datos. Y esto pues obviamente al ver al ver que ya ha habido manipulación pues obviamente por eso estamos haciendo estas pruebas. Vean aquí es este es este el valor el que nos está fallando al parecer. Voy a volver a mover el arnés. Lo voy a graficar. Ahí está. Ahí cambió. Si vieron cómo tardó ahorita en este momento en recopilar los datos cuando lo muevo tarda tarda en cambiar los valores tarda porque precisamente lo que les comenté al principio es bueno en esta línea graficar únicamente lo que queremos ver para que sea más rápida la captura de la información por parte del equipo. Ahí sí lo muevo y vean cómo es más rápido porque nada más me estoy enfocando en dos en dos componentes o más bien en dos ítems en dos pits de esto. Vean ahí cómo cambia. Entonces definitivamente aquí en ese arnés hay un problema que yo creo que la sugerencia sería cambiar este arnés y vamos a desencintar esto para ver si hay algún otro punto que hayan reparado o que haya pasado algo aquí con el cableado. Vean cómo está cambiando ahí de que no estoy manipulando. Vean lo manipulo y cambia. Entonces ahí nuestro problema es cableado. Vamos a desencintar eso ese arnés vamos a sugerir cambiarlo sí o sí y vamos a y les muestro ahorita a ver qué es lo que encontramos voy a quitar esto para poder ver el cableado que tanta reparación hicieron y de ahí les muestro más información. Listo compañeros bueno les comparto este esta parte creo que observen ya que estamos obviamente el filtro y todo lo que nos estorba ya comencé a desencintar la primer parte y desde que comencé a desencintar ya encontré aquí un detalle aquí pueden ver un cable trozado no sé dónde está todavía la otra parte supongo que aquí adentro adicional veo que le adaptaron cable también vean estos dos cables que no son originales del sistema y que se dirigen precisamente aquí al cuerpo supongo que en esta parte de aquí deben de estar añadidos no he terminado de quitar la cinta déjenme ver si ya le puedo quitar el tubo flex ahí está denme un segundo déjenme ponerle la luz ok ya le quité el tubo flex y vean aquí hay otro otro cable en esa condición y estos dos cables rojos están añadidos aquí justamente tienen cinta y son dos cables que le pertenecen al cuerpo de aceleración lo cual no sabemos qué pasó qué ocurrió todavía me falta desencintar todo esto que veo que va hasta acá que es el arnés principal de la computadora entonces aquí ya hicieron algo ya pasó algo aquí y pues bueno voy a continuar desarmando todo esto para mostrarles a ver hasta dónde tenemos algún defecto algún daño pero de inicio les puedo decir que esto está mal esto no debería de estar aquí hay que ver por qué están utilizando este cable de este calibre también para el cuerpo aquí hay dos cables rotos uno de ellos es este café el otro es este verde que supongo que es uno de estos que pues de hecho están cortados a ver observen lo siguiente miren este cable verde está cortado aquí en este punto este cable café también y estos cables rojos están añadidos en el verde y en el café debería de estar y en el en efecto y en el café es decir cortaron aquí un par de cables los cortaron y le pusieron estos ¿cuál es el motivo? no lo sé no sé por qué hicieron eso pero aquí algo no anda bien obviamente y pues aquí es donde tenemos nuestra problemática entonces hay que ver por qué hicieron esto qué pasó aquí seguramente están tomando alguna alimentación o algo están haciendo por ahí una tierra una alimentación no lo sé pero voy a ver ahora por qué entonces estos cables no son obviamente del sistema estos están adaptados por alguna razón aquí vienen de la computadora supongo que hicieron un puente por alguna razón bueno vamos a quitar todo esto y vamos a ver qué pasó aquí listo compañeros pues bueno ya desencinté lo demás son exactamente estos dos cables que están aquí al arnés de la computadora que precisamente pues coinciden los colores café y verde es decir hicieron un puente directo desde aquí hacia los hacia el conector del cuerpo de aceleración quiero pensar que asumieron que el problema estaba aquí ahora estos cables supongo que tienen continuidad o son los dos cables estos dos cables a través del arnés deben de llegar a este punto y obviamente están alimentando aquí al cuerpo de aceleración o sea estos dos cables van conectados aquí con este pero la continuidad debería de estar hasta acá probablemente y no tengan continuidad desde este punto hasta la computadora y por eso ejecutaron pues este puente que la verdad es que digo si quisieron solucionar un problema de continuidad en el cableado de cableado abierto digo lo lograron hasta cierto punto pero pues con una mala reparación obviamente esto no está ni soldado nada más está encintado añadido y con cable de un calibre que no es adecuado entonces pues no sabemos nosotros supongo yo estoy asumiendo solamente que es así necesito saber no estoy seguro es un SEAT no estoy seguro si tenga yo el diagrama adecuado de este auto tengo que buscarlo para saber si en efecto los pines que van aquí en la computadora son los que llevan continuidad con ese cableado del cuerpo de aceleración de ser así y de no tener continuidad pues bueno tendríamos que comentarle al propietario verdad lo correcto sería desencintar todo ubicar el cableado en mal estado repararlo y listo esto también es posible hacerlo pero un buen trabajo un trabajo correcto y no hacerlo así nada más verdad entonces pues ya necesito ver cómo está aquí con el diagrama voy a ver si tengo ese diagrama de lo contrario tendré que pues probablemente trabajar en todo lo que lo que implica con con ese con esos cables para saber hasta qué punto llegan y si no comparten en algún si son de alimentaciones porque tampoco sé si sean de alimentaciones positivas negativas o alguna señal si son señales pues no comparten nada son directas a la computadora pero si son alimentaciones probablemente compartan algo con algún otro componente que también probablemente lo estoy dudando porque si no tendríamos códigos de falla de otros componentes pues a falta de una alimentación entonces quiero pensar que solamente alimentan aquí el cuerpo y que van directos acá entonces yo tendría que cambiar ese cableado hacerlo bien o en su defecto buscar las líneas completas hasta este punto y corregirlas pero voy a primero a informarle al propietario lo que está sucediendo aquí a ver si él conoce algo de lo que pasó aquí y este y buscar también la información pertinente y de ahí tomar la decisión a ver qué hacemos pero ya sabemos que es un puente para el cuerpo vale entonces denme un momento y les comparto de momento estamos en ese punto ok compañeros pues bueno ya notificamos también de todo lo sucedido ya le quitamos los cables rojos aquí que le adaptaron estos cables ya quedan por fuera ahora ya encontramos aquí los cables que cortaron porque pues al final sabemos que seguramente los cortaron aquí podemos ver el otro cable que va unido con este verde que es un par trenzado que también tenemos que trenzarlo ahí al igual que el cable café que es este este es el café a donde estaba el cable rojo y por acá debe de andar el cable que cortaron que es este también entonces de este lado también ya los quitamos entonces qué es lo que vamos a hacer tomamos la decisión de hacer lo siguiente porque notificamos al propietario el propietario el vehículo tiene poco que lo adquirieron entonces no conoce tampoco mucho el historial de qué sucedió aquí sin embargo quiero pensar que el problema principal está en el arnés asumieron que era cableado cortaron cableado y pusieron esta adaptación entonces para que yo sepa eso voy a poner todo como debe de ir originalmente voy a hacer unas mediciones de continuidad y a reemplazar probablemente ese arnés no probablemente lo vamos a reemplazar porque cuando movemos ahí sabemos que hay un falso contacto pero vamos a poner los cables originalmente los vamos a soldar ahí los vamos a unir vamos a unir estos también y vamos a hacer algunas pruebas y vamos a ver qué pasa cómo se comporta el vehículo que yo asumo que el problema pues en efecto debe de ser el arnés más no el cableado pero vamos a checar esas continuidades y les sigo compartiendo listo compañeros pues les muestro lo que lo que hicimos aquí que les comenté hace un momento cambiamos el arnés este arnés es nuevo ya lo cambiamos ya soldamos el cableado como debe de ir de manera formal originalmente así debe de ir aquí están ya los cables verde y café de igual manera acá en el arnés de la computadora también se realizó la reparación ya tiene termorretraíble aquí si tuvimos que aumentar un poquito el cable porque quedó demasiado estirado cuando lo cortaron y bueno le aumentamos ahí pero del mismo calibre le pusimos termofit y pues ya lo trenzamos lo mejor que se pudo porque tiene que ir trenzado y ahora pues bueno con esto así como está vamos a instalar vamos a conectar el cuerpo vamos a conectar la computadora conecto el escáner conectamos lo que quitamos aquí y vamos a hacer una prueba básica que es con el escáner moviendo pues obviamente los cables otra vez para ver qué es lo que ocurre o en su defecto ver si cuando estaba así original tenía algún problema o algún defecto que en mi opinión quiero pensar que el defecto o el problema era este arnés que debe de tener algún falso contacto este por dentro y a lo mejor eso fue lo que no lograron tal vez identificar que nosotros al moverlo pues sabíamos que aquí había un detalle vamos a conectar todo antes de que yo encinte todo esto porque a lo mejor íbamos a tener que hacer alguna otra inspección pero no lo voy a encintar solo lo vamos a dejar así para hacer las pruebas si con esto solucionamos código de falla y al moverlo ya no hay ningún problema bueno ya nos vamos a la tarea de concluir con este con este trabajo listo compañeros pues bueno ya está conectado aquí el cuerpo aceleración lo que desconectamos la computadora también entonces vamos a hacer las pruebas con el escáner primero que nada pues vamos a accesar de manera rápida a lo que es motor del modo específico para eliminar el código que dejamos activo al principio y obviamente aquí estoy haciendo el borrado de los códigos de falla si todo está en orden no debería yo de tener códigos de falla en este momento almacenados vamos a verificar y bueno no hay códigos presentes lo cual ahorita es bueno vámonos a OBD2 genérico y vamos a verificar los datos en vivo de lo que hacía la mariposa cuando movíamos el arnés porque recuerden que uno de esos valores se quedaba en cero entonces datos actuales y aquí es más fácil filtrar los pits de lo que queremos ver que es la mariposa entonces haciendo estas pruebas ok ya está graficado pero vamos a salir de aquí y vamos a elegir solamente los dos que estábamos viendo el A y el B los seleccionamos los graficamos aquí los tengo ya en pantalla ahora sí voy a hacer lo mismo que hacía yo hace un momento solo que el escáner me va a quedar un poquito más abajo ahí lo voy a dejar a ver si no cometo ahí un error para que se pueda visualizar y hago lo mismo vean el valor ahorita que tiene ya está correcto el valor y ahora sí muevo arnés y verifico que no haya cambios incluso en la gráfica se podría notar y vean lo mismo que yo hacía hace un rato moviendo el cableado del arnés era lo que causaba que hubiera problema ahí en el en el cuerpo y se generaba código de falla obviamente ahorita pues ya no es el caso ya quedó aquí corregido pues cambiamos el arnés el arnés es nuevo no hay códigos o más bien no hay este falla ahí ya no cambia el valor para nada haciendo este y estoy jalando bastante entonces pues definitivamente aquí ya no hay problemas de igual manera entonces creo yo que con esto debería de quedar corregida la falla y solamente me voy a dar a la tarea de verificar nuevamente en específico el código de falla ¿por qué? porque el código de falla no siempre se genera en el modo genérico solo en el modo específico por eso vengo al modo específico a rastrear el código y me voy al genérico porque la línea de datos es más rápida y más fácil son menos bits y por lo tanto más rápido ahí no hay códigos de falla entonces a ver este bueno ¿qué me falta aquí? el filtro no tengo ningún otro sensor desconectado al parecer como para poner en marcha vean aquí ya está esto también pues corregido yo creo que si puedo poner en marcha no me falta nada más que el filtro de aire entonces no creo que haya mayor inconveniente ponlo en marcha por favor ok al arrancar hace un ruido medio extraño vamos a ver los datos el OBD2 genérico obviamente aquí tengo ese sonido por la falta del filtro ¿verdad? que es que va aquí solamente para ver si hay algún cambio en los valores acelera y desacelera varias veces no tanto menos menos el turbo hace mucho ruido entonces ya así déjalo nada más quiero ver si se generó algún código de falla o si cambiaron los datos de la mariposa ok ahí están bien acelera y desacelera ok creo que no tengo mayor problemática vamos a ver si hay algún código en el modo específico que nos mande al modo específico y vemos si con el motor funcionando hay código de falla si ya no hay código de falla creo que podríamos decir que eso es todo lo que tendríamos que corregir códigos no hay códigos presentes entonces pues creo compañeros que al parecer eso es todo el problema de este vehículo un arnés del cuerpo de aceleración en mal estado por el cual se reemplazó un cuerpo de aceleración que probablemente no era necesario se le hicieron una reparación de cableado pues en mi opinión mal ejecutada mal hecha porque tampoco estaba bien realizada a lo mejor y si posiblemente a lo mejor en su momento creyeron que con eso solucionaban pero pues no lo hicieron ni con el calibre ni de la manera adecuada ni soldado ni nada entonces la idea es que si se hace una reparación en cableado pues se haga de forma correcta aquí tenemos termorretraible soldado todo del calibre que es correcto al igual que lo que hicimos acá en la computadora lo dejamos original y al parecer pues hemos solucionado la falla no tenemos ya ningún problema y no tenemos el código activo por lo tanto tampoco tenemos la luz en el cuadro de instrumentos voy a la cabina para mostrarles ya no debe de estar la luz encendida vean el cuadro de instrumentos el motor está encendido ahí pueden ver las revoluciones por minuto y obviamente no tenemos ya la luz que se quedaba permanente la luz era permanente no podíamos eliminarla entonces definitivamente creo que con esto le damos solución ya nuestro trabajo aquí nada más nos falta pues encintar poner el tubo flex que es la protección dejar todo nuevamente armado ponerle el filtro y con eso prácticamente quedaría listo pues este vehículo entonces compañeros pues les comparto esta información un procedimiento de diagnóstico no siempre son sencillos de realizar aquí pues ciertas ventajas cuáles son las ventajas para nosotros pues que alguien en su momento ya había manipulado y habían cambiado componentes sin obtener un resultado favorable entonces pues obviamente nuestro trabajo es buscar por otro lado lo que está ocurriendo y afortunadamente pues era muy evidente que el arnés pues tenía un problema lo cual nos facilita también el diagnóstico ya la corrección pues eso ya es mano de obra verdad es labor entonces pues bueno señores yo les comparto esta información espero que les sirva no se olviden también de compartir nuestros videos no se olviden próximo curso febrero 17 de este año 2024 curso de sistema de carga convencional en marzo sistema de carga inteligente entonces vamos en ese orden al cual están cordialmente invitados en todas nuestras redes sociales está la información y pues bueno señores por mi parte sería todo mi nombre es Oscar Muñoz y esto es Motormex sí sí m s pero sí am sí Gracias por ver el video.